Quiero comentar con vosotros estas imágenes donde Isapi y Alma Boyo, bueno, tienen ahí como un enfrentamiento dialéctico. Es cierto que no han levantado la voz, ha sido con educación, pero hay argumentos de Alma Boyo hacia Asraaf que no me parecen del todo acertados. He de decir, le han puesto unas imágenes a Alma Boyo sobre todo lo que ha estado sucediendo más o menos alrededor del concurso y ha dicho una serie de cosas. Isapi le ha planteado que ha tenido enfrentamientos con su madre Raquel Boyo por el tema del concurso. Y bueno, vamos a comentarlo, a ver qué os parece. Os leeré, por supuesto, siempre en total libertad en el canal. Muchísimas gracias por el apoyo de diario que le dais y suscribiros de forma gratuita. Este es vuestro canal para no perderos absolutamente nada de realities, de prensa del corazón, de absolutamente todo, siempre de forma objetiva y sobre todo, que me parece que no abundan en YouTube, de forma clara. Vamos a ello, atentos. Bueno, al final, como tú dices, es algo que vivimos aquí, que no vivís allí. Tú has echado aquí, sabes perfectamente cómo es hecho. No todas las sensaciones que nosotros tenemos aquí y como lo vivimos aquí se traslada allí. Aquí estaría planteando a Alma Boyo, como habéis escuchado, tema de sensaciones, de no, aquí lo vivimos de otra forma, que allí no veis. Todo esto lo está allanando para entrar en el tema de Asraf y decir, ahora lo veréis, que no han tratado de forma distinta a Asraf y que no le han hecho una especie de, bueno, no voy a usar palabras más fuertes, pero como que no le han acorralado en el concurso, cosa que hemos visto todos. Yo ya te dije en su momento que lo que yo tuviese con Asraf era con Asraf. Entiendo que al final es tu pareja, igual que entiendo a mi madre, que somos sus hijos. Aquí plantea que todo lo que ha hecho ella durante el concurso refiriéndose a Asraf ha sido de verdad y que no entiende qué comportamiento se refiere. Hombre, Alma, yo no voy a ser aquí el que ponga todas las imágenes de lo que le habéis hecho a este chaval, que no es un santo, que tiene estrategia, que en otros concursos ha hecho lo que sea. Ok, pero es que ha habido comportamientos, como dice Isapí, que no han sido del todo agradables, que es a lo que se refiere. Tú lo estás excusando por tema de sensación de que fuera no vivimos lo mismo que dentro, que es el argumentario de Yaisa, de Adara, de todo el mundo para señalar a este chaval. Hombre, lo hemos visto todos. Vamos a seguir. Soy lo que soy, he hablado con la verdad, me he comportado con la verdad y sobre todo con la parte de la justicia. Al igual que no me llevo con él y no me he llevado en este concurso cuando lo he tenido que defender porque me ha parecido injusto lo que ha pasado con él, igual que con otros compañeros. Lo he hecho. En este punto le tengo que dar la razón en parte a Alma porque es cierto que hemos visto imágenes donde Alma sí que es cierto que ha señalado comportamientos que no le han gustado hacia Sraff, pero también es verdad, y me lo estáis dejando en comentarios por supuesto, que ha sido una de cal y una de arena. Ha sido como, bueno, voy a señalar este comportamiento que no me gusta contra Sraff, pero también voy a comportarme de esta otra forma para encajar en el grupo que va contra Sraff. Yo lo he visto un poquito así con Alma bollo. Y al final, esto es lo que yo he vivido aquí, Isa, y a lo mejor esta es la parte que a Sraff nos ha mostrado a nosotros que contigo y en tu vida diaria no la muestra porque no es necesario y no está expuesto a esta supervivencia al límite, porque en nuestro día a día esto no lo vivimos. Por supuesto que no es comparable lo que tengamos en nuestra vida afuera porque no nos comportamos así ni somos iguales que en un concurso de supervivencia donde uno, ya te digo, pelea como hemos visto por un grano de arroz cuando en la vida real obviamente eso no pasa. Creo que cada uno vive vuestra verdad y no hay que invalidar a nadie porque cada uno lo vive de una manera y por eso te digo que espero que cuando vengas pues lo veas todo y hablemos. ¿Os habéis dado cuenta de la palabra invalidar? Ella dice que no hay que invalidar a nadie porque Isapi se refiere a que todos tenemos, bueno, unas vivencias o una perspectiva de la vida y usa la palabra invalidar. Ahora entra el argumentario de Alma donde dice que no han intentado invalidar ni han señalado ni acorralado a Sraff en ningún momento del concurso. Tela. Bueno, lo que quiero que quede claro es que aquí no se ha invalidado a nadie, en ningún momento no se le ha dejado a Raph ser como es, en ningún momento no se ha escuchado a Raph, en ningún momento se ha alejado a Raph de nada. Yo de verdad, vamos a seguir escuchando pero es que siento la necesidad de parar el vídeo y hombre, Alma, es que no nos tomes por tontos al público porque es que lo hemos visto todos. ¿Saldrá Raquel Boyo o quien sea o la madre de Adara a decir no, pero porque ponen las imágenes que interesan? Oye, las imágenes están ahí y lo hemos visto todos como cualquier cosa que hacía el chaval se le llevaba a la contraria, cuando él proponía algo se le decía que no y en cuanto se giraba se hacía y otras cosas peores como hemos visto en la situación de Yaiza. Entonces, sí ha sucedido esto, Alma. No, 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 yo no he hablado de eso, no he hablado de eso concretamente. Digo cuando uno dice, pues mi verdad, mi verdad, y yo pienso que obviamente cada uno tiene su parte, ¿no? Por eso te digo que también es importante cuando vienes y hablas. Vale, a eso sí, yo te hablo de mi verdad en cuanto a lo que yo he sentido. Ya, pero Yisa te dice que no se estaba refiriendo a eso, pero tú te lo has tomado en ese sentido. Y si te lo has tomado en ese sentido es porque sabes perfectamente que se han vivido situaciones de ese tipo. Porque si no, no te hubiese venido a la cabeza. Si Isapi te lanza lo de invalidar tal, a ti no se te habría venido a la cabeza las situaciones con Asdaf. Esto es así. Y luego ella te dice que no va por ese sentido, pero tú te lo has tomado en ese sentido. Obviamente no hay una verdad absoluta sobre algo, porque todo el mundo siente y ve a su forma. Yo te digo lo que yo he sentido y lo que yo he vivido. Y eso es algo mío que nadie, ni tú, ni nadie me puede decir. No es así, porque lo he vivido yo. Pero como te digo, creo que todo esto al final está de más. Yo no hablé contigo en la playa. Esto es un concurso. Yo me he peleado con Arrap por cuatro almendras. En la vida real no me pelaría con Arrap ni con nadie por cuatro almendras. Habré tenido otras peleas más porque son de convivencia. Aquí también tengo que darle un punto de razón a Alma, porque es cierto que, esto lo hemos hablado siempre, un concurso de supervivencia tan extremo como el de la isla, pues te lleva a situaciones que no vivirías en tu día a día. Eso está claro. Aquí le tengo que dar la razón. Pero, hombre, lo que intenta hacer de quitar peso a las situaciones vividas con la pareja de Isapi, tampoco me parece correcto y lo voy a decir tantas veces como sea necesario. Si veo que están intentando blanquear la situación que han vivido durante estos tres meses, tanto primero a Arrap, a Dara y Yonan, y después a Arrap solo porque se han posicionado contra él con el resto del grupo usando los mismos argumentos que usaban al principio el resto del grupo. Entonces, yo esto no lo puedo blanquear y si veo que se blanquea lo voy a señalar. Pero no soy yo quien tiene que juzgar absolutamente nada, es el público, a mí ya me han juzgado y estoy fuera, yo solo quiero llegar a mi casa, estar con los míos y sobre todo decir que sí, que estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho aquí, de donde he llegado y que de verdad, si este era el precio que yo tenía que pagar por llegar a la final, os doy gracias a todos por haberme sacado a esta altura. Porque yo, lo que he visto, me parece un circo en el cual yo no voy a entrar. Y lo que tenga que hablar contigo, lo hablaré como lo he hecho siempre. Aquí es a lo que os decía al principio, que le han puesto imágenes, pero lógicamente, y ahora se lo dirá Isapi, no le han puesto todas las imágenes. Han puesto las imágenes necesarias para que haya un enfrentamiento con Isapi que no se ha producido. Es decir, estoy convencido que le han puesto imágenes de enfrentamientos de Isapi con su madre Raquel Bollo, o situaciones en la isla, etcétera, para que se encienda un poquito y haya un poco de show en Supervivientes. Y por lo que estamos viendo, no ha entrado alma. En tu casa, en la mía, en un coche o por un móvil. Yo no me voy a pelear con absolutamente nadie de mi familia en un plato de televisión, ni por Supervivientes, ni por 200.000 euros. Aquí ya lo estáis viendo, están siendo muy aplaudidas las palabras, y este trocito de aquí. Yo soy, yo cuando llegue a Plató, obviamente si ella está allí y yo doy un punto de vista y a ella no le parece porque es su pareja, o como si es otro concursante, porque creo que al final también está allí para opinar de todos los concursantes, incluyéndome a mí, ¿vale? Pues yo debatiré con ella lo que sea. Pero lo que yo tenga que hablar de lo que yo he vivido y porque yo me he comportado de muchas maneras con su pareja, que es lo que a ella le interesa. Bueno, habéis visto, esto al final es lo que ha dicho Alma Bollo. No sé qué opinaréis. Ha intentado blanquear un poquito, bueno, el concurso que se ha vivido alrededor de Asdaf. Y bueno, esto ha sido. Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.